hola mis niños buenos días bueno hoy vamos a empezar con nuestra materia de español y hoy es viernes 12 de febrero del 2021 y nuestro valor es responsabilidad vamos con las palabritas de la semana ok vamos a ver humano extinción peligro naturaleza hábitat y vamos con las frasecitas dice hábitat natural animales extintos ser humano y cuidar la naturaleza peligro de extinción ustedes solitos ok bueno mis amores vamos a tomar nuestro libro de español y nos vamos a ir a la página la 106 en la página 106 vamos a leer unas oraciones y me dice así hay una araña en la piña ese señor es albañil toño le pega a la piñata la niña begoña vive en una cabaña dice lee las oraciones fíjate como todas inician con mayúscula y terminan con un puntito ok ahora dice abajo identifica la letra ñ en el texto vamos a remarcar la letra ñ en el texto que tenemos aquí arriba por ejemplo hay una araña que está la ñ la vamos a rayar con rojo piña otra vez la ñ albañil piñata niña begoña y cabaña ahí están las ñ y aquí abajo vamos a completar está la sílaba pi me falta poner ña tengo en la siguiente tengo en la siguiente ara me falta poner la sílaba ña tengo mu y la última es ca me falta poner mu ñe ca ustedes tienen que ir escribiendo y en la otra dice cigüe me falta poner ña para que diga cigüeña y después aquí abajo ahí dice ni voy a poner ño aquí dice c y hay una r a lo último señor señor y aquí está pi y la última sílaba es ta piñata y aquí tengo una u me falta poner ña para que diga u ña ok bueno vamos a guardar nuestro librito aquí terminamos con la letra ñ vamos a repasar las letras que vimos ahorita desde que iniciamos regresamos de las vacaciones que vimos fue a ver acuérdeme fue la y acuérdense la y es para acá y luego bajo para acá y luego bajo ok no me la vayan a hacer toda chueca ok esta es la y vimos la y vimos la u v vimos la w v vimos la x vimos la ñ la h la h cuál otra este este a ver déjenme mi cuadernito que lo tengo por aquí acá está mi cuadernito aquí en loteras que nos las que vimos en esta semanita bueno desde que regresamos de vacaciones Esas son Ah, me falta la K La K ¿Sí? Ok, ahora sí Esa es la que me faltaba Estas son las que hemos visto Si se dan cuenta, ya nada más nos falta Por agregar la Z ¿Y cuál otra? Ya vimos la Ñ La Z Cuando yo meta la Z No viene en el libro Pero yo la voy a meter Porque viene, creo, casi la última Pero me interesa ¿Se acuerdan que esta es la L? Pues le voy a poner otra Y se va a llamar Y ¿Sí? O doble L Muchas veces dicen doble L O Y también Y su sonido es Ya, ye, ye, yo Y, yo, yu Ya, ye, ye, yo, yu Tiene el mismo sonido que esta Ya, ye, ye, yo, yu Esta la vamos a ver con la Z Ya la semana que entra Que nos toca esta Voy a meter esta ¿Sí? No tengo Perdón, no tengo tarjetita de esta Pero yo la voy a hacer como le hiciste la H Cuando estuvimos viendo Che Entonces, ahorita El lunes vamos a empezar con esta Y vamos a agregar La letra doble L ¿Ok? Entonces ya terminamos nuestro abecedario Ya el lunes lo vamos a decir todo completo Porque ya vamos a tener todas las letras vistas y las vocales Y los voy a felicitar Porque ya me empiezan a leer Frasecitas cortas Y vamos a empezar con las letras compuestas ¿Qué son las letras compuestas? Es la unión de dos letras Hay unas que les decimos trabadas Porque son las que dan trabajo Tra Con la R Y compuestas Porque están compuestas de dos letras Puede ser la T con la R Por ejemplo, así Puede ser con L Puede ser con R ¿Sí? Y no son todas las letras Ahí la ventaja que tenemos Es que no son todas las letras Como para decir Ah, son todas las letras No Son No todas Entonces ya El lunes empezamos con nuestra letra Z Y voy a meter esta Y terminamos nuestra abecedaria Ya para la otra Ya empezamos con nuestras letras compuestas O trabadas Como le quieran decir Para ya empezar a leer Todo lo que vean en la calle Lo pueden leer Ahora sí Ya no va a haber Pretextos de no leer un trabalenguas ¿Ok? Bueno Eso es todo Mis amores Se me cuidan Porque viene el fin de semana Y ahorita yo regreso Con la materia de matemática